Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Entonces comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Braserillo en este martes 13 de diciembre de 2016. Martes 13, bueno, normalmente en martes ni te casas ni te embarques, hoy siendo 13 pues ya ni les cuento a ustedes. Pero bueno, en cualquier caso hay mucha gente que hoy pues seguro que habrá aprobado el carnet de conducir, que era día de examen, por ejemplo, muchos de ellos, otros habrán suspendido y le habrán echado la culpa al martes 13. Hay personas que a lo mejor pues les ha tocado el cupón de la 11, vaya usted a saber, otros pues no. Es decir, que eso de la suerte va por barrios y también depende un poco de los supersticiosos que seamos o no. Hay gente que prefiere precisamente hacer cosas en martes y 13 y otros pues que andan un poco con pies de plomo. En cualquier caso, campaña anti-alcohol y anti-drogas de la Dirección General de Tráfico que ha empezado hoy, así es que no tengan mala suerte. Lo mejor para evitarlo es no beber ni una gota de alcohol y así se van a ahorrar un disgusto y por cierto, la multa que les puede amargar las Navidades. Aparte de todo esto, pues hoy vamos a hablar de temas que nos pueden afectar a todos de una manera u otra. La ministra, Fátima Abáñez, ha lanzado una serie de propuestas para hacer un convenio de Estado en el cual, pues entre otras ideas, están en hacer una jornada continua la mayoría de los trabajos que lo permitan y terminar esa jornada a las seis de la tarde, como sucede en otros países europeos, como es el caso de Alemania. Además de ello, pues ha hablado también de una bolsa de horas para asuntos propios o por ejemplo, pues intentar solucionar también con un pacto de Estado la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Son algunas de las medidas que ha puesto encima de la mesa y que me imagino que se empezarán a tratar y a discutir con las distintas fuerzas políticas a partir de ellas. De ello vamos a hablar aquí en el braserillo, al igual que lo que ha pasado con las autovías de pago. Ustedes saben que hace algunos años se hicieron en España distintas autopistas de peaje. Autopistas de peaje que la mayoría, por desgracia, ya están en quiebra o en bancarrota. El problema o el debate está en que si el Estado debe de nacionalizar esas autovías a costa de la friolera de 5.000 millones de euros o que deben ser las empresas que en su día se acogieron a intentar hacer un negocio las que deben de correr con la responsabilidad de esa quiebra. Parece ser que al ser infraestructuras de carácter nacional se les permite que efectivamente se puedan nacionalizar esas autovías y aunque dejen de ganar dinero, por lo menos no perder más. De ello vamos a hablar. Y en Castilla-La Mancha, saben ustedes que existía hasta hace poquito un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid para las provincias de Guadalajara y una parte de la provincia de Toledo. Bien, el delegado del gobierno, Castilla-La Mancha, ha advertido ya al Partido Socialista que o se renueva ese convenio o que pondrá en conocimiento del fiscal esa no aprobación para ver si es constitutiva o no de delito. Por cierto, el FMI nos ha apretado un poquito las tuercas, un poco más si cabe hoy también. Dice que hay que subir el IVA, dice que hay que recortar en sanidad y en educación, ¿en qué quedamos? Porque esto no hay quien lo entienda, la verdad. Para hablar de todo ello contamos esta noche con Francisco Cañizares del Partido Popular. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Con Pilar Barroso de Ciudadanos, buenas noches. Muy buenas noches, Chema. Con María Díaz de Podemos, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Y con Javier Semprún, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Solo ante el peligro, Javier. Hoy tendrás que... Sí, que en paz descanse, ¿no? Hoy tendrás que lidiar bien. No creo. Bueno, los planes de la ministra, ¿les has hecho un vistazo? ¿Cuál sería la valoración? Yo, la mil primera llamada la atención la puesta en escena, ¿no? Ella haciendo bromas con los fotógrafos en un cambio que se pretende tan profundo en la sociedad española, de repente me parece que es más casi como una alegría, como un apaño, una ocurrencia que en el fondo reúne en una sola fase problemas que se llevan discutiendo mucho tiempo, pero que creo que no tienen por qué ir unidos. El cambio de horario, si llevamos el horario que nos corresponde por longitud, no tiene nada que ver con la jornada laboral. Me parece que es juntar problemas diferentes en una gran reforma que nos pone a todos a pensar en si queremos ser más europeos, menos europeos, que está bien, que sea, pero creo que puede llevar a... que necesita mucha más concreción. Es decir, la jornada, en el fondo, siempre los avances laborales en España se aplican en la función pública y luego se van trasladando al resto de la masa trabajadora y en el fondo es aplicar algo que disfrutan mucha gente, que son los funcionarios, o gran parte de la función pública, que es esa jornada continua, ese acabar a las 5, a las 6, a algunos sitios, incluso a las 3 de la tarde, y pasarlo ya a la masa trabajadora, que a lo mejor estamos tardando. Francisco Cañizales, Partido Popular, desde donde surge esta propuesta. Bueno, tenía razón Javier, que ese es un tema que se viene hablando hace ya mucho tiempo, incluso yo creo recordar que ha habido comisiones en el Congreso de Diputados, ya no de una legislatura, de varias legislaturas, para hablar de estos temas, de horarios, pero también de conciliación de la vida laboral y familiar, que es yo creo la parte sustancial de lo que ha lanzado la ministra en este momento. Yo creo que la diferencia mejor que ha habido de esta propuesta de la ministra en esta ocasión respecto a otras ocasiones, porque no es la primera vez que un ministro, y yo recuerdo que es un ministro Zapatero, también lanzar este tipo de iniciativas. Yo creo que la única novedad que ha hecho que se despierte mucho interés, yo creo social, periodístico, pues yo creo que los periódicos casi todos se abrieron al día siguiente con esta información de forma unánime, y era curioso sobre un anuncio de una negociación, o sea que no era nada todavía tangible ni concreto. Es que sí que es cierto que se ha entrado en una dinámica en este país, que yo creo que no es mala, de hablar de temas que son buenos que conseguir un pacto de Estado, y que a lo mejor en este ambiente en el que se ha inicio el tema de la educación, se están hablando de otros temas, pues lanzar un tema muy complejo, y que sin duda no todo se puede regular por ley, no se van a cambiar los costumbres ni los usos por decreto, ni se puede a nadie obligar a dejar de trabajar a la sede de la tarde en su empresa, si no lo quiere, pero sí que se puede, en un marco normativo en el ámbito laboral, pues ir alcanzando ciertos objetivos que yo creo que todos estamos de acuerdo en buscar fórmulas en las que la conciliación de la vida familiar y laboral sea más fácil y que permita a los ciudadanos compatibilizar la vida familiar con una vida laboral que a veces lo desborda todo, y que hace imposible la convivencia con tener niños y llevarlos a determinadas actividades, que es absolutamente imposible, salvo que sea el funcionario, lo cual es algo que es una anomalía en nuestro país, y que se está consiguiendo y se ha conseguido en otros países de nuestro ámbito europeo, y que a lo mejor no tenemos que ser ni finlandeses ni alemanes, pero sí que se pueden ir dando pasos en determinados ámbitos para conseguir esa conciliación, que sin duda será diferente a otros países, pero que yo creo que en nuestro país es posible y que hay que caminar hacia ello. María. Bueno, pues a nosotros nos parece que la noticia de que se pueda acabar la jornada laboral a las seis de la tarde nos parece una magnífica noticia y una magnífica medida, porque efectivamente, como señalaba Paco, creo que es una aproximación y un acercamiento a lo que podrían ser otros países europeos, y yo creo que siempre está muy bien que nos parezcamos cada vez más, o seamos más europeos. Ahora, si nos tenemos que parecer a otros países europeos, que nos parezcamos en todo, y por lo tanto no es solo una cuestión o una medida solitaria, por así decirlo, el acabar la jornada laboral a las seis de la tarde, sino que si nos tenemos que parecer nos parezcamos en todo, como puede ser en la seguridad en el empleo, en la calidad en el empleo, en el valor añadido de los empleos, etcétera. Porque si no, lo que se está presentando efectivamente da la sensación de una medida de cara a la galería, pero una medida que así en solitario cuesta pensar, y sin acabar de concretar, cuesta pensar cómo se va a poner en marcha, y que además no tendría la eficacia con la que se propone respecto a la conciliación familiar y laboral, si de alguna manera no se ahonda precisamente en otra cuestión muy importante, que es la precariedad en el empleo que existe en nuestro país. Por lo tanto, mientras esto no se concrete mucho más, pues yo creo que podemos decir que Fátima es Fátima en el país de las maravillas, hasta que no esté esto mucho más claro. ¿Desde Ciudadanos? Bueno, nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo con esta medida, o sea, equiparar, digamos, a los horarios europeos, estamos total y absolutamente de acuerdo. No estoy de acuerdo con María en lo que está comentando, y te voy a decir por qué, porque yo creo que las cosas se pueden también ir abordando de forma paulatina, es decir, Zamora no se conquista en una hora, ¿no? Entonces, poco a poco, yo creo que sí que hay que ir haciendo implantaciones, que además tenemos que tener en cuenta que esta implantación, principalmente el tema del horario, conlleva unas connotaciones muy importantes en un país como España. Connotaciones, por un lado, económicas, que son muy importantes y que tenemos que tener presente que nuestro sector económico es un sector casi, un porcentaje bastante alto, de pequeñas y medianas empresas que tienen que asumir este coste, digamos, económico que puede ser el cerrar a las 6 de la tarde, no podemos olvidar que los horarios en España de luz no tienen absolutamente nada que ver con los alemanes, ni tienen nada que ver con los finlandeses, ni con los de Dinamarca, etcétera, ¿vale? Eso por ese lado. Respecto a la conciliación laboral y familiar, yo estoy totalmente de acuerdo, que además de la connotación económica, tiene una connotación en la sociedad. España es un país que necesita niños y para que haya niños en este país tiene que haber hombres y mujeres dispuestos a cuidar a esos niños. Además es que debe ser de forma obligatoria, es decir, yo estoy muy en contra de esas medidas de las medias jornadas o del teletrabajo porque sí, porque creo que son medidas que justifican principalmente el hecho de que en España, desde que se han implantado de este tipo de medidas, sea el 95% las mujeres las que se acogen a estos planes. Entonces, me parece apropiado que sea al contrario, que sean unas medidas que se toman para todos, es decir, hasta las 6 de la tarde y que esa conciliación efectivamente se produzca. Y Castilla-La Mancha, además, yo creo que ha trabajado y ha luchado mucho por el tema de la conciliación laboral y yo recuerdo estar en una comisión que fuimos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a Bruselas en el año 2004. Yo iba con un bombo imponente a esas jornadas que tuvimos en Bruselas, precisamente con un proyecto de Castilla-La Mancha en relación a la conciliación laboral. Y ya hablábamos de estas cosas. Ya ha llovido bastante y creo que estamos preparados para asumir la jornada sin ningún problema. La verdad es que con un nivel de paro como el que tenemos en España, empezar a reformar las condiciones de los que están trabajando y seguir sin darnos cuenta que tenemos que sumar mucha más gente al mercado laboral, a lo mejor no es lo más urgente. Y fíjate que una cosa que es muy importante, propone un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial y eso parece que es lo menos llamativo de todo este paquete de medidas. Por eso me refiero a que es que podemos estar... No sé si os acordáis de una película que se llamaba Bananas de Woody Allen, que hay un golpe de Estado y el nuevo triunfador lo primero que dice y vamos a imponer el sueco como lengua oficial, para parecernos a los suecos por el que tenemos que ser más modernos. Yo creo que, primero, me tendrían que contar cómo se van a imponer estos cambios por ley, se va a cambiar el estatuto de los trabajadores en la negociación colectiva, se va a ir imponiendo a través de negociación colectiva en los sectores, qué va a pasar con el sector servicios, porque entonces si imponemos una ley que dice que la jornada acaba a las 6 de la tarde, todos aquellos servicios que tienen que estar vivos a partir de las 6 de la tarde, a lo mejor tendrían que tener una consideración de horario especial, igual que lo tiene el horario nocturno, tendrían que tener un plus. Quiero decir, yo creo que esto no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Creo que la conciliación laboral tiene otros medios para hacerlo, incluso sencillamente hacer opciones, el que necesite la opción laboral. Yo no creo que haya empresas que necesariamente tengan que estar abiertas hasta las 6 si pueden adoptar medidas de conciliación laboral y hay muchos experimentos que demuestran que la mayor flexibilidad es la mayor rentabilidad. Es decir, el dejar que los trabajadores organicen sus horarios sabiendo que tienen que dar un servicio y donde sea posible, es mucho más rentable para las empresas. Pero yo de momento, es que es como todo, podemos discutir el postre, pero no lo podemos discutir el postre cuando tenemos 300 personas esperando que les demos una sopa caliente para comer una vez al día. Pero independientemente de eso, yo hasta que no me expliquen más qué es lo que se pretende hacer, cómo lo van a hacer, es un anuncio de intenciones que se repite, que ya se hizo en su momento y que a nivel de horarios incluso tendríamos un problema energético muy fuerte, porque si ahora anochece a las 7, anochecerá a las 6. Si volvemos al horario británico, tendremos un gasto de energía muy fuerte. Sí, pero a los franceses también nos corresponde el horario francés y en vez de hablar de que llevamos el horario alemán, podemos hablar de que llevamos el horario francés y el 80% de nuestra superficie coincide con el horario francés. No pasa nada. Bueno, yo solo contestarle a Pilar, no sé en qué estás de acuerdo conmigo, porque lo primero que he empezado diciendo es que me parece una magnífica medida y una magnífica noticia, pero que hay que acabar de concretar y que efectivamente lo que yo he dicho es que es una medida que ayudaría a la conciliación familiar y laboral. No estoy de acuerdo en que las cosas tengan que ser por obligación, creo que la gente tiene que tener opciones de poder decidir la manera en cómo quiere criar y educar a sus hijos y al menos contar con los recursos, pero tener también la opción de si decide no hacerlo, poder estar con sus hijos y educar a sus hijos por la tarde, todo esto que has dicho, pero lo de debería ser obligado, bueno, creo que es una cosa un poco más compleja. Y efectivamente yo creo que Javier señalaba cuestiones muy importantes y que esta medida, así como decía, en solitario, me parece que es insuficiente y que además da cuenta de que no se conoce, en este caso por parte de Fátima Báñez o se tiene un desconocimiento de la realidad laboral de nuestro país y que tiene que ver con, efectivamente llevamos más de cinco años con una tasa en torno al 20% de desempleos. Hay que atajar eso también. Tenemos que el 21% de los trabajadores en nuestro país son autónomos y que cada año además van aumentando más. Yo creo que los autónomos cuando hayan oído esta noticia es que estoy segurísima de que les ha dado un ataque de risa porque bueno, irse a las seis de la tarde los autónomos pues habrá que ver, habrá que ver si se lo pueden permitir o no. O podemos incluso profundizar y hablar de todas las horas extras que se están haciendo en este país y que no se pagan, que son muchísimas. Por lo tanto la realidad laboral y de nuestro mercado laboral es mucho más compleja, el pluriempleo. Pues supongo que también, especialmente trabajadoras, que hay que recordar que aunque hay mucha gente que tiene trabajo en este país, sigue siendo pobre y no llega a fin de mes, pues tienen que hacer pluriempleo. Pues seguramente muchas de ellas, cuando han oído esta medida sin concretar, pues también se habrán echado las manos a la cabeza pensando que bien, a partir de ahora, mi segunda jornada laboral empezará a las seis de la tarde. No sé, son cuestiones que hay que tener en cuenta junto con todo lo que estáis señalando. Hay que señalar esa parte cultural de nuestro país, esa parte ambiental, energética, es mucho más complejo que simplemente salir y decir, bueno, esto se acaba a las seis de la tarde, así efectivamente hay que estudiarlo y concretarlo más. No, yo creo que sin duda no es un tema sencillo, porque si fuese sencillo se hubiese hecho hace tiempo y de forma rápida y estaríamos todos en un horario diferente al que estamos. Pero sin duda yo creo que, contrariamente a lo que dice Javier, yo creo que es el momento de hablar de ello. ¿Por qué digo esto? Yo creo que el momento malo para plantear un tipo de medida de estos es, por ejemplo, el año 2007-2008. Cayendo en la economía, esto sí que es complicado plantearlo. Es cierto que tenemos todavía un 20% de paro, pero es cierto que se están creando al año 500-600.000 puestos de trabajo de un nivel y de una situación de eventualidad que no es buena. Pero sin duda es el momento de plantearse, en el momento en el que parece que va arrancando el mercado de trabajo, que se van alcanzando mejores datos, que se está produciendo un crecimiento por encima del 3%. El momento sí que no es bueno cuando se está decreciendo al 2%. Entonces hay que tocar el mercado de trabajo, sí que es complicado y establecer exigencias a los empresarios sí que es un tema complicado. Pero yo creo que ahora sí que es el momento para replantearnos ciertos temas que suponen, sin duda, cambiar ciertos modelos productivos del país, en un país que, como bien habéis apuntado, no es de grandes empresas, que sería muy sencillo. Si fuésemos un país como Alemania, con grande industria, sería muy sencillo establecer horarios y que se cerrasen y establecerlo. Aquí no estamos en ese caso. Es cierto que hay industria, pero mayoritariamente son pequeños y medianos empresarios y autónomos, que tienen una dificultad añadida para implantar horarios que les limiten, que les produzcan efectos negativos. Sin duda de todo eso yo creo que todo el mundo es consciente, pero yo creo que sí que es el momento, con un crecimiento económico del 3%, con una creación de empleo que sin duda es buena, sin que nos satisfaga todo porque queda todavía muchísima gente en el paro y los empleos que se van creando son muy precarios, pero es el momento de plantearnos modificar ese mercado de trabajo para hacerlo más justo, para hacerlo también mucho más aproximado a las necesidades de las familias, para hacerlo efectivamente, como lo dices, un tema sin duda capital y más importante, que es el tema de la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Son temas que son fundamentales para abordarlos en momentos que no estemos cayéndonos por un precipicio, sino que estemos avanzando y mejorando una situación económica del país que sin duda no es buena, pero no es la de hace 3 años, es la de hace 5 años. La pregunta es, ¿esta medida fomenta la creación de empleo o la dificulta? ¿Genera más gasto en general o lo reduce? Yo me acuerdo de pequeño cuando había que ahorrar, nos decían si usted puede pagar la luz, España no puede. Si usted acordará de esa campaña, yo no sé si vosotras no, pero las primeras medidas de ahorro energético, acuérdate, si usted puede pagar la España, no puede. Entonces, si ese gasto añadido de luz que nos hace incluso cambiar el horario una vez al año va a ser un lastre en un momento en que el FMI nos está diciendo que tenemos que recortar en educación y en este, por eso te digo que está bien plantearlo, vamos a hablar del tema. Está claro que no hay medidas inocuas. Esto tendrá su efecto, pero tendrá, yo creo que todos los efectos. ¿Cuál será el más acentuado? ¿Cuál será el más importante? Pues es complicado saberlo, pero sin duda es mejor hacerlo en el momento en que las cosas andan, en las cosas crecen, en que las cosas mejoran, que hacerlo en el momento en el que bastante tiene... Si, cuando los tenemos que dar un lastre para la recuperación. No, claro, claro, nadie piensa eso porque si no nadie, yo creo, lo hubiese planteado. Pero de todas formas, tampoco podemos plantearnos las cosas así porque entonces, por esta regla de tres, nunca habría planteamientos como este. Sí, cada vez que tenemos, levantamos un poquito la cabeza, viene el FMI, viene Drago, no me acuerdo el apellido, etcétera, etcétera. Y viene y nos dice, oye, que vosotros, que recordéis que el IVA, oye, que recordéis que es Sanidad y Educación, mire usted, hay algunas prioridades en España y en este momento vamos a priorizar algo tan importante como es la familia. Para mí es importante, es importante que haya niños en este país, es que es importante, y es importante que además esos niños se críen con sus padres, hombres y mujeres. Me interrumpa, si sigues hablando, hoy se ha conocido un dato, por si lo queréis valorar, que diariamente se alargan de España 72 personas. No, no es que se alargue, sino que perdemos. Bueno, que perdemos. Porque mueren o porque se van. Suena feo decirlo. No, no, yo creo que hablaban de funciones y nacimientos. Sí, de caída de población. Caída de población. Yo creo que no tienen en cuenta ni las entradas ni las salidas, sino tantos cientos de miles de funciones, tantos cientos de miles de nacimientos. Y encima hay un envejecimiento de la población. Pues no solamente necesitamos que haya un crecimiento de la natalidad, sino que esa natalidad además crezca en las mejores condiciones. Y yo creo que las mejores condiciones no son que los hinchemos luego a actividades extraescolares, sino que tengan esa vida con su familia, con sus amigos, que los bajen los padres al parque, que los abuelos puedan ejercer de abuelos cuando les dé la gana y no por necesidad porque los padres no tienen otra opción que dejarlos con los abuelos porque no tienen con quién dejarlos. En fin, que yo creo que la economía es el motor de la vida, pero también tenemos que pensar en nosotros, que la vida va pasando, nos hacemos mayores y no hemos vivido nada. Yo vivo para trabajar demasiados días y a veces me apetece disfrutar de la familia y es imposible con los horarios de trabajo que tenemos. Esa es la realidad. Sí, es maravilloso todo lo que estás diciendo y yo también soy una gran defensora de la familia y de la educación de los niños, entre otras cosas, porque me dedico a la educación o me dedicaba a la educación. Y creo que es muy importante, efectivamente, que los padres estén ahora. Y claro, que hay que ir dando pasos, y en eso estamos de acuerdo incluso. Es una medida de estudio, porque, insisto, creo que hay que estudiarla muy despacio, muy atractiva, pero también vamos a pensar en las familias que tenemos ahora, no solo en las que vayan a venir en un futuro. Y pensar en las familias de ahora, efectivamente, tenemos una población infantil en riesgo de pobreza o en pobreza muy elevado en nuestro país y en Castilla-La Mancha. Tenemos, como he dicho, un alto porcentaje de trabajadores que, aun teniendo trabajo, no llegan a final de mes y que incluso tienen que tener varios trabajos si es que tienen esa posibilidad. O sea, que hay como muchísimas aristas que entran en juego que, efectivamente, hay que empezar a ver, hay que empezar a estudiar, hay que empezar a dar pasos, pero creo que quizá la última de todo eso sería, precisamente, el cambio de horario. Yo creo que hasta que todas esas cosas no se arreglen, la calidad en el empleo, la precariedad en el empleo, pues, ¿qué importa que salgamos a las 6 o a las 8? Si va a ser igual de precario el empleo. O sea, hay otras cosas que atender que creo que tienen que tener prioridad y la tendencia será, pues, acabar en este tipo de cuestiones. Claro que sí, claro que sí. De todas formas, tendrá que haber horarios especiales, como ha dicho Javier, porque si resulta que salimos todos a las 6 y el ratito ese que tenemos para ir a la compra para poder hacer algo, nos lo encontramos cerrado, pues, entonces ya... Yo no creo que el corte inglés cierra a las 6. Sí, sí, pues, en los centros de Europa los cierran, están hasta arriba y cierran y cierran. Yo me quedé asombrada porque digo, esto en España no pasa ni de broma. Bueno, pues, sí, sí, que cierran, sí. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos dentro de un instante con este o más asuntos aquí en El Braserillo. No se vayan, no tardamos nada. Hasta ahora.